Como viven los padres de los imputados, el juicio por el asesinato de Baez Sosa. Se esconden de la prensa y esquivan a las personas que se arriman a las puertas del tribunal. Marcos Pertossi bajó de su auto y apuró el paso con el celular pegado a su oreja. Entró al kiosco ubicado en la esquina a la calle Belgrano al 100, a media cuadra de los tribunales de la ciudad de Dolores donde su hijo Lucas y sus siete cómplices son juzgados por el crimen de Fernando Baez Sosa. Allí, compró una gaseosa. Aunque intentó esconderse bajo la visera, las gafas de sol y el barbijo, al salir del comercio, varios periodistas y cámaras de televisión lo rodearon. El hombre fabricó una barrera con sus brazos e ingresó a los empujones al palacio de los tribunales. No tenía interés en responder preguntas. Días antes, había manifestado a un periodista, mi hijo Lucas no tiene nada que ver con esto, no hizo nada. Está preso por algo injusto. Por filmar. No entiendo cómo la fiscal Verónica Zambouni pudo determinar que es partícipe de esto si solo está filmando, cómo va a estar filmando y pegando a la vez. Ya en el interior de la sala de audiencias, Pertossi se quitó la gorra y los anteojos. Tomó asiento en el banco de madera, al lado de la ventana, y esperó la llegada de su hijo, Lucas. Lo vio entrar esposado y escoltado por un agente del servicio penitenciario. En ese instante intercambiaron una mirada. Después, y durante las casi siete horas de audiencia, solo le vio la nuca a través del cerco de trece penitenciarios que lo rodeaba en la sala. Mientras los testigos declaraban, Pertossi padre se desarmó sobre sus piernas al escuchar algunos testimonios. El codo en la rodilla, la mano en la frente, la vista al piso. Detrás de él, Marcial Thompson, el padre de Máximo, quien hasta ahora ha sido el más propenso a hablar con la prensa, a veces le copia el gesto. Su hijo es, hasta ahora, uno de los más complicados por los testigos. El pasado miércoles 3 de enero, tras la tercera jornada del debate oral, Thompson padre tuvo un pequeño intercambio con periodistas en el que reflexionó acerca de cómo las familias de los imputados estaban viviendo el juicio por el crimen de Fernando. Hay un dolor muy grande de ambos lados. Esto es una tragedia para todos, sostuvo. Al día siguiente, el hombre se mostró un poco menos conciliador. Con los testimonios queda muy claro que no existió un plan. Para matar, nunca hubo un plan. Fue una pelea, aseguró en referencia al delito por el que su hijo podrían recibir la pena de prisión perpetua. Otros padres llegaron también desde Zárate para presenciar el juicio, como Sergio Vioyaz, padre de Ayrton, y de Marcelo Comelli, padre de Enzo. Todos son, casi, testigos mudos en la sala. No expresan apoyos para sus hijos, casi no emiten sonido, apenas cuando conversan entre ellos en los pasillos o con el abogado defensor Hugo Tomei. Saben que lo que puedan decir, si es oído, puede ser reproducido. Sienten que el periodismo y la sociedad en general, impulsada por estos, condenó a sus hijos antes que la justicia. El miércoles 3, el Servicio Penitenciario Gonaerense definió el cronograma semanal de visitas para los familiares. Dos horas semanales, en un salón de usos múltiples de la cárcel de Dolores, donde los imputados estarán encerrados mientras dure el juicio, sin superponerse con los horarios común de visitas para presos. Residen, desde que fueron trasladados a Melchor Romero, en un pabellón, para evitar ataques de otros internos dada su alta exposición, tienen un recreo de dos horas en un patio. Marcial Thompson no estuvo el miércoles 3 de enero a la tarde frente a la unidad número 6 haciendo fila para visitar a su hijo. En lugar suyo, fueron su mujer Rosalía Zárate y su otro hijo. Llegaron pasadas las 17 horas, después de finalizar la tercera jornada. Esperaron frente al penal, debajo de un techo de chapa, hasta que los penitenciarios les hicieron señas. Dos horas más tarde, cuando se retiraban de la cárcel, no sólo tuvieron que esquivar a los medios, sino también a una mujer que los interceptó en el camino sorpresivamente y les gritó, sin insultarlos. Ante el incómodo momento, madre e hijo bajaron la cabeza e intentaron esconder sus caras. Los Thompson no fueron los únicos que sintieron esa incomodidad en dolores. El miércoles, durante la declaración de José María Ventura, el papá de Pablo, el joven falsamente acosado por los imputados que pasó detenido cuatro días en un calabozo, sacó a relucir una antigua discordia con Marcelo Comelli, padre de uno de los asesinos. Ventera dijo que lo quiso tomar de tonto y sostuvo que el hombre le aseguró que ninguno de estos pibes se lo había nombrado a Pablo como el presunto agresor, cosa que quedó desestimada con la declaración de un policía. Comelli, padre, se indignó cuando Ventura llamó a asesinos y cobardes a su hijo y a sus amigos. Para la audiencia del lunes 16 de enero y la del miércoles 18, fecha en que se cumplirán tres años del crimen de Baez Sosa, algunos de los padres fueron citados a declarar como testigos por parte de la defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei. Se trata de Rosalía Zárate, madre de Máximo Tonsen, María Paula Sinali, mamá de Blas, Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi, Érica Pisati, madre de Ayrton Bioyaz, Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías, y María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli. La expectativa por escucharlos crece a medida que se acercan las fechas. Hasta el momento, jamás brindaron declaraciones, más allá de una frase pasajera a la prensa. Tampoco jamás pidieron perdón a los padres de Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!